Los hechos violentos persisten en el Estado. En las últimas horas, los cuerpos de seguridad pública reportan la ejecución de un hombre en Coquimatlán y la localización de restos humanos en Manzanillo. Durante la noche fue ejecutado de dos balazos en el pecho un hombre de aproximadamente 50 años, quien era conocido como Rafael, alias El Pai. Los hechos ocurrieron sobre la calle Guillermo Prieto, en el centro de Coquimatlán. En otro suceso, fueron encontradas bolsas de plástico con restos humanos en un terreno del ejido Miramar, municipio de Manzanillo. En ambos casos se inició la carpeta de investigación correspondiente por parte de la Fiscalía General de Justicia.